Música Amigos y amigas en todo el país, en todo el mundo, ¿cómo están ustedes? Soy Roberto Briones Jiménez, este es su programa Mesa de Análisis Educación. Programa que el sistema de radio y televisión de la Universidad Católica ofrece a ustedes como un aporte a nuestra ciudadanía, al mundo entero, pues nos puede ver a través de la web www.ucsgrtv.com Nos puede ver en todo el mundo. Hoy tenemos un programa dedicado a la educación y a la nutrición, tan importante que es y le doy tanto espacio, amigos y amigas, porque sé de las preguntas que me hacen, las leo todas, las que me hacen a través de las redes sociales, ustedes que me honran con su amistad, preguntas sobre el tema que hoy hablaremos, para eso he invitado a Justin Quirós, aquí está. Justin tiene, es un alumno graduado aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en la carrera de terapia. No, en la carrera de nutrición. De nutrición y... Y nutrición dietética y estética. Así se llamaba antes cuando se graduó Justin, nutrición dietética y estética. Ahora es la carrera de nutrición y dietética. Tú tenías el componente estética también, ¿verdad? Sí, también nos dieron ese componente, ese valor agregado a la carrera. Justin, pero a pesar de tu juventud, que parece que seas muy joven, tú tienes mucha experiencia. Es más, hiciste un posgrado en España. Claro, hice una maestría en la Universidad de Valencia, España, en la ciudad de Valencia mismo. La maestría es en nutrición comunitaria y personalizada. Además, estuviste en Barcelona Sporting Club como nutricionista. También fui el nutricionista del Barcelona Sporting Club. Antes de pasar a Barcelona estuve en River, Ecuador, ahora Guayaquil City. También actualmente trabajo en INDO, que es el Instituto de Medicina del Deporte, como nutricionista ahí también. Y en gimnasios de Guayaquil. Es como que si la vida te va llevando hacia la nutrición y el deporte, ¿no? Y tú te quieres salir, pero ahí te llevas. Yo me quiero como que salir un poco del margen de nutrición y deporte, pero otra vez me encamina en ese amplio trayecto. Pero a mí evidentemente que me gusta también hablar sobre alimentación y nutrición en el deportista o para personas amateurs y también de educación alimentaria, que en realidad eso considero que es mi fuerte divulgación científica sobre nutrición. Sí, por supuesto. Tu maestría en España te avala. Y pues dime algo, este tema de la nutrición, a mí me preocupa mucho observar en los estudios últimos, mi querido Justin, que 1.3 de cada tres niños ecuatorianos tiene índices severos de desnutrición. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué durante años hemos dejado descuidado, gobierno tras gobierno, han pasado décadas y décadas y los niños ecuatorianos pueden estar en bonitos colegios, construidos con mucha plata, pero están desnutridos? Claro, es sorprendente escuchar y saber esas cifras que son escalofriantes bajo mi punto de vista. Evidentemente que la desnutrición infantil es una problemática de salud pública. ¿Pero por qué pasa eso? Porque hemos descuidado tanto en accesibilidad a alimentos como en desconocimientos de saber qué tipos de alimentos podemos incorporar para los niños y que crezcan con bienestar. Yo creo que la educación alimentaria es una herramienta que se debe utilizar, ¿para qué? Para crearles habilidades a las personas y empoderar sobre la alimentación y estrictamente en niños que vamos ahí empezando a crear cimientos. Este conocimiento de educación alimentaria al que tú hablas y que por ahí escuché a estos políticos trasnochados hablar de soberanía alimentaria y de alimentación, pero realmente en efecto no vemos que hay un cambio. Claro, no hay un cambio. Dicho sea de paso, hasta hace ahora poco nosotros los nutricionistas dietistas o licenciados en nutrición no constamos como miembros de la salud pública, sino que constamos como algo administrativo. Entonces es ahí donde nos vemos como que un poco infravalorados porque sabemos la problemática que existe ahora, no solo con la desnutrición infantil, sino también con las pésimas elecciones alimentarias que tenemos y eso se ve reflejado en un aumento de la tasa de la obesidad, que ahora sí, que eso sí es preocupante y no le prestan atención, sino que van por ahí haciendo ruido, pero no hacen algo concreto. Sí. Alimentarse bien, pero es que Justin, los padres tampoco saben alimentarse bien. Entonces, lo que preparan a veces en el desayuno a los niños es, como tú acabas de utilizar la palabra escalofriante, muchas veces le dan de comer a los niños cosas por salir del paso, por quitárselos de encima, porque no lloren, porque no molesten y no son alimentos nutritivos. Claro, la alimentación saludable por no dejarse la ha hecho inherente a que debes de tener mucho dinero para poder comer bien, pero no es así. Sí. Ahora, tampoco el factor socioeconómico es el que influye en las elecciones alimentares, sino también en el medio donde se desarrolle, cuáles son sus culturas, religión, etcétera, que es lo que le permite tener acceso a ese alimento. Si vemos las personas que viven o están en situaciones rurales o infrahumanas, no tienen un acceso muy claro hacia los alimentos, así que cogen lo primero que encuentren. ¿Y qué es lo primero que encuentren a la vista? Son alimentos que son insanos en realidad. Mira, algunos tabúes que quiero enfocar contigo en lo poco del tiempo y que ya lo hemos hablado en algún momento en la radio. Los niños acuden a las escuelas y a los colegios sin desayunar. La pregunta es, ¿es correcto que el niño no desayune? Ahí hay que contrastar y matizar un poco el tema, porque eso es un debate que se puede incluir. No desayunar o desayunar. Ahora, lo que debemos enfocar es qué van a desayunar. Si el niño va a desayunar, y eso lo veo a diario, que las madres envían a los niños jugos azucarados, leches saborizadas, le envían galletas de desayuno o cereales también azucarados, ante eso yo preferiría que no desayunen y que envíen un lunch más consistente y que tengan más alimentos de calidad. ¿Qué sería un lunch consistente? Que contengan alimentos densos y que sean de calidad. Por ejemplo, huevos, por ejemplo, panes integrales, por ejemplo, quesos, leches enteras que no se han modificado, que no han sido alteradas, como por ejemplo agregarles azúcar a eso, frutas, verduras, siempre y cuando el niño hay que educarlo y hay que enseñarles ahí. Para eso existe algo que se denomina, que a mí me gusta mucho el ensayo error. ¿Qué pasa ahí? Envíale a ese niño, si no sabes que le gustan los vegetales, envíale un poco de vegetales para ver qué hace con ellos. Si te los traes de regreso, pues ya sabes que eso no va bien con ellos. Entonces incorpora más cosas. ¿Cómo incorporamos también el tema económico? Porque claro, una persona, una familia de clase media, media alta, podría incorporar todas estas cosas que tú sabes que tienen un costo. Exacto. ¿Qué pasa con las familias muy pobres? ¿Hasta dónde las políticas del Estado se han preocupado más por la infraestructura y menos por el factor humano? Bueno, en este caso, ¿por qué no tener alimentación en las escuelas? A ver, yo estoy revisando un poco el tema de los desayunos que daban el Ministerio de Salud, sí, el Ministerio de Educación, que daban los desayunos, pero son desayunos que simplemente hacen un enfoque hacia las calorías, hacia los macronutrientes, pero la calidad la tienen olvidada. Quiero decir que dan en el desayuno jugos azucarados, galletas azucaradas y les siguen dando coladas con más azúcar. Entonces, ese es el problema que estamos desviándolo un poco y decimos, hey, le estamos dando desayunos a los niños y consta con estas X kilocalorías, que es lo que necesitan para el día. Pero, ¿cuál es lo que está detrás? Esa calidad alimentaria que es insuficiente en realidad. Y es ahí donde empiezan los problemas, tanto de salud dental, porque empiezan a crear más caries y la tasa de obesidad sigue aumentando. Correcto. Entonces, que me digan que no dan alimentación porque suena muy caro, que no me digan que van a ser más, digamos, a los padres los van a ser más dependientes, que no me digan eso, comiencen a pensar en alimentación de calidad para los niños en las escuelas. Ya regresamos con más y Justin Quiroz, que me acompaña aquí en el centro. La educación alimentaria, la nutrición, la nutrición. la calidad de la educación, todo está conectado. No podemos decir que alguien se eduque bien si tiene mala alimentación. No podemos aspirar a tener ecuatorianos mejores si están desnutridos. Hay que hacer algo, ya basta de tanto huirle a la realidad evidente. Bueno, muchas veces la gente toma a la pobreza como obstáculo para poder alimentarse bien. O se agarran de ahí para tener una excusa. Se agarran de ahí para excusarse. Pero tenemos verde, pues. Claro, tenemos alimentos que son realmente económicos, que son fáciles de acceso. Podemos contar con verde, queso, huevos. Por ejemplo, que al niño le envíen un boloncito de verde con un huevo, es un buen alimento. Es un buen alimento. Ahora, lo que debemos de plantearnos es cómo lo vamos a hacer. Ya. Si queremos cuidar un poco la salud cardiovascular del niño, queremos cuidar un poco la salud de la ingesta energética del niño, pues podemos optar por un verde cocido. Verde cocido, exactamente. Por un verde cocido o por un verde asado, ¿no? Y majado. Ponerle mantequilla más, no margarinas, porque hay un problema ahí. Las margarinas son fuentes de grasas, pero son insanas en realidad. Esas sí están relacionadas íntimamente con infarto en el miocardio. Si colocamos mantequillas, que son un origen más íntegro, que es un derivado de la leche de la vaca, eso viene bien para el niño. Entonces, podemos hacerlo desde su cocción, hacerlo al agua, o sea, al vapor, al agua, como quieran hacerlo, pero no frito. O si quieres hacerlo frito, pues que sea puntual. Y ahí lo vamos alternando. Puedes tirar del queso, puedes ir por unos huevos, y ya lo tienes, puedes ir por una fruta. ¿Quién no tiene fruta hoy en día? Hay fruterías muy cerca de las casas. Hablemos de eso. Hoy que entraba al canal, veía todos los árboles que están sobre los edificios repletos de mangos. Estamos en temporada de mango. Estamos en temporada de mango en el Ecuador. Y cuando no estamos en temporada de mango, estamos en temporada de alguna fruta. Si no es naranja, es limón. Si no es limón, es mango. Si no es mango, es piña. Tenemos de todo. Es que tenemos variedades y son muy ricas. Pero los niños por costumbre no quieren comer frutas. ¿Por qué no quieren comer por costumbre frutas? Porque no ven ese ejemplo en los padres. Los niños son como una esponja al inicio. Absorben todo lo que ven alrededor. Y si los padres son los que primero empiezan a poner ese ejemplo de no cosas verdes o no comer frutas, porque eso es el común denominador, y eso sí, lo que no estamos haciendo en nutrición, es consumir frutas, vegetales y hortalizas, pues los niños van a crecer eso. Llegan luego al colegio, a universidad, se cambian de ciudad porque quieren estudiar. Y cuando llegan a vivir solos, ¿qué es lo que se hace? Fideos con atún y listo, y se acabó. ¿Y qué estamos haciendo? Estás contribuyendo a que sigas aumentando más la tasa de obesidad, que eso sí es crítico. ¿Por qué la tasa de obesidad? Hay países como México que han aumentado en los últimos 20 años alarmantemente la tasa de obesidad. Está casi cerca a Estados Unidos en porcentaje la tasa de obesidad. Nosotros tenemos el 60% de tasa de obesidad en adultos, y en niños el 54%. Y eso es en Sanud, y eso es en los datos que da en Sanud hasta el 2014, que fue el último censo. Ahora hay que ver, ya estamos en 2019, han pasado 5 años, hay que ver cómo estamos. Que yo no creo que haya disminuido ese porcentaje. Muy bien. Una vez que ya tienes al niño con obesidad, ¿qué es lo que nutricionalmente se puede hacer para corregir la obesidad? Primero hay que, la obesidad es un engranaje de muchas cosas. La obesidad no solamente es ingesta alimentaria, sino la obesidad es la noactividad física, la obesidad es la genética, la epigenética, el ambiente donde te has desarrollado. Entonces hay que ver varios gradientes. Hay que ver con cuántos años el niño ha sido obeso. Quiero decir, si ya tiene más de 5 años, ya es considerado un obeso crónico. Lo otro, si recién está debutando como obeso porque ha tenido un año, es más fácil disminuir esa cantidad de adipocitos. Aquí entraríamos un poco más en algo técnico. Hay algo más de fisiología y bioquímica. ¿Qué sucede cuando pasas los 5 años de tu vida siendo obeso? Hay mucha cantidad, o sea, ahí hay hipertrofia e hiperplasia en los adipocitos. ¿Qué quiere decir eso? Ya traducido ya un poco al español, hay aumento de las células adipocitarias y aumento en tamaño. Claro, las células del tejido conectivo absorben grasa y entonces se vuelven adipocitos. Se vuelven adipocitos, exacto. Entonces aumentan en número y también en tamaño. Cuando han pasado más de 5 años de su vida haciendo obesos. Si recién está debutando como obeso, pues simplemente lo que existe es una hiperplasia nada más. Entonces es mucho más fácil disminuir eso. Claro, con la hiperplasia tú lo que puedes hacer es con ejercicio y quemándolas. Es calórico, haces una actividad física, eliges mejor los alimentos porque nosotros tenemos dos frentes. Y eso yo lo decía en la radio con usted. El primer frente que somos nosotros los nutricionistas, mientras que yo te estoy diciendo que tienes que elegir bien los alimentos, tienes por el otro lado que te susurran en los ojos y te dicen, oye, come este snack, come este yogur, toma esto que está aquí, esto te sirve para bajar de peso. Y tú lo que haces es a lo fácil porque nosotros estamos acostumbrados a eso, a coger algo fácil. Y se ponen de moda los neófitos, la gente que no sabe, y comienzan a recomendarte dietas. ¿Qué tan bueno es darle a un niño una dieta para bajar de peso? Bueno, primero que la nutrición es una ciencia y más no un tema de opinión. Quiero decir con esto que no cualquiera puede esbozar y decir, tienes que hacer esto, tómate, agua con limón por las mañanas para poder bajar de peso. Pero eso es lo que más se ve. Es que eso es lo que más se ve porque hemos hecho injerencia de eso. ¿Qué sucede? Que enfocar siempre a la alimentación para bajar de peso es un error. Estás degradando a la nutrición con eso. ¿Qué quiere decir? Que la nutrición va más allá. Tienes que ver tu salud primero. Y es evidente, si a usted le duele una muela, no va a ir a un mecánico o no va a ir a un nutricionista. Tiene que ir a un odontólogo. Es lo mismo lo que sucede en nutrición. Si yo tengo pésimas elecciones alimentarias y tengo una obesidad o estoy hipertenso y quiero cuidar eso, voy a un nutricionista, dietista. Es lo más sensato y por sentido común hay que hacerlo. Sí. Y mira que las escuelas y colegios no se dan por enterado. Y me parece que el tema nutricional debería ser una, ¿cómo se diría? Transversal. Un eje transversal en la educación. Claro, eso lo comentamos. Debe estar dentro del sistema educativo de colegios, pero hay algo que yo quiero matizar ahí. Y siempre que digo esto me llueve en piedra, porque yo digo que nosotros, los nutricionistas o las nutricionistas en sí, no debemos estar dando clases en colegios, sino más bien debemos estar detrás, creando contenido, creando la malla, capacitando a las personas que son más expertas en el tema de pedagogía para que puedan transmitir ese mensaje a los niños. ¿Y a los padres de familia? A los padres de familia. Que son los más indicados. Que son los más indicados, claro. Si es un niño, pues los niños son dependientes de los padres, evidentemente, pues a ellos darles pautas y empezar a trabajar con ellos. ¿Qué sucede? Que nosotros, digo nosotros porque soy parte de la sociedad, los ecuatorianos, somos simplistas. No queremos estar con una persona que esté enfrente diciendo qué es lo que hay que hacer, sino más bien que nosotros queremos que nos digan específicamente, mira, sigue este paso, sigue lo otro y ahí vas a obtener un resultado. En efecto, lo que más uno escucha es que la sociedad estereotipa a mujeres y a hombres, ¿no? ¿Verdad? Es decir, una mujer, mientras más delgada esté, está más moderna, está más guapa. O es mejor. O es mejor. En todo caso, aparecen las ofertas de dietas y también aparecen enfermedades concomitantes. La anorexia nerviosa es realmente una tragedia para niñas, sobre todo, porque creo que es de 9 a 1 ayer. Sí, sí. Entre valores y mujeres, ¿no? Sí, cae más en niñas. En niñas. ¿Y qué sucede? Que la anorexia nerviosa es producto de ese mensaje frontal o subliminal del padre que le dice gorda, mi gordita, vamos a bajar de peso y la lleva a personas que realmente saben de nutrición, pero que quizás para ese organismo, de esa niña, para esa mente, para esa psicología, no está en el momento adecuado. Claro, lo más importante y el tratamiento no va a ser directamente la alimentación como tal, sino que tiene que ir a cubrir el fondo, que es el fondo psicológico. Psicológico. Entonces, hay que trabajar a la par con un psicólogo y un nutricionista al mismo tiempo para ver qué sucede. ¿Por qué caes en eso? Porque hay un estereotipo y lo vemos reflejado en las muñecas, en los muñecos que son delgados, que son musculosos o que mantienen una figura específica. Y es ahí donde caemos por lo general también en este estereotipo, como bien lo has mencionado. Bueno, un nutricionista tiene que ser delgado, ¿no? Bueno, no necesariamente, pero lo que sí tiene que hacer un nutricionista es dar un buen mensaje. Y está sano, ¿verdad? Bueno, amigos, vamos a un corte porque está interesante la conversación sobre la nutrición en educación y tenemos a Justin Quiroz, uno de los mejores prototipos nutricionales de Guayaquil. Joven, ya lo están viendo, ya regresamos. ¡Gracias! Bueno, amigos y amigas, esto de la nutrición realmente nos convoca, a mí me preocupa mucho, no solamente por el hecho del cuerpo sano, mente sana, pero sino porque hasta la inteligencia entra por la boca, dicen. Es decir, tú quieres un hijo inteligente, tienes que tener un niño que produzca sustancias bioquímicas cerebrales y generalmente son proteicas, pues no, si tú no ingieres buenas proteínas, ¿cómo quieres que tu hijo produzca dopamina, serotonina, melatonina, las sustancias bioquímicas fundamentales para que tu cerebro funcione óptimamente si no come bien? Claro, necesitamos aminoácidos esenciales como el triptófano. El triptófano, por supuesto, la fenilalanina, si es que quieres funcir dopamina. Y entonces, a mí me encanta este tema por el tema neurocientífico, ¿verdad? Sí, es muy bonito. Muy interesante. Ahora estamos hablando, por ejemplo, me salgo del tema, pero vale, estábamos hablando del tema hace poco con otros amigos sobre el tema de los psicópatas. A los tres años de edad comienza a mostrarse ya rasgos psicopáticos en los niños que van a ser psicópatas. Y entonces uno de los problemas que nos afecta actualmente en sociedad es que muchos de quienes dirigen las empresas, las instituciones y hasta los países son psicópatas. Vaya. No solamente son el estrangular de Boston, el Charles Manson, esa gente que está en la cárcel, sino que a veces tienen rasgos psicopáticos gente que lo ocultan muy bien, pero que en realidad están... Pero eso tiene mucho que ver con la alimentación, fíjate. Claro. Si nosotros empezamos a ver, la mayoría de las enfermadas están relacionadas con la alimentación. Sí, sí, la serotonina requiere de triptófano, pues si no hay triptófano, ¿cómo va a tener buena ayuda? Y es un aminoácido esencial que tú necesitas comerlo. ¿Comerlo? Porque nosotros no lo producimos. No lo producimos, entonces el triptófano es la base de la serotonina. La serotonina en la sangre, en el cerebro, es lo que determina que tú puedas tener menos comportamientos agresivos. Increíble. Es increíble. Bueno, hablemos de la comida ecuatoriana. Entonces, por ejemplo, ¿tú recomendarías a los guayaquileños seguir comiendo encebollado en la mañana? El encebollado no solo puede ser en la mañana. Puedes utilizarlo como un almuerzo o puedes utilizarlo como también un desayuno. Puedes, pero la gente lo toma en la mañana. Porque es algo cultural. Ya, es cultural. Seguimos con la parte cultural. Pero cuando cada vez que escuchan a un nutricionista decir, oye, puedes mover eso que tú lo has concebido como desayuno para un almuerzo, ellos se quedan y empiezan a preguntar o escribir una palabra que a mí me asusta como, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué como? Como que si eso fuera lo único que existiera. O sea, existen más cosas. Ya, el encebollado tiene pescado. Pescado de la mejor calidad en muchos casos. Albacor. Claro. ¿Y eso es proteína? Y eso contiene proteína, que es el pescado, contiene un carbohidrato muy bueno que es complejo como es la yuca. La yuca. ¿Verdad? Contiene también cebolla en algunos casos. ¿Qué es lo malo que nosotros empezamos a ver o a disvariar un poco? Es cuando ya le ingresamos cocolón, le ponemos pan. Sí, cuando le ponemos otros carbohidratos de carbono. Claro, le ponemos una cola o un jugo. Porque decimos, esto no se puede tomar sin cola o sin jugo. Sí. ¿Dónde dice eso? Oye, ¿y hasta agregarle limón es positivo o es vitamina C? Es positivo, claro. Aumenta la absorción del hierro que contenga ese. Aunque tú me decías en otro momento que más vitamina C que el limón y que la naranja tiene el pimiento rojo. Los pimientos rojos tienen también más cantidad todavía. O las fresas, por ejemplo. Sí, o sea, colocarle limón a eso es por un tema de sabor. Pero indirectamente estás mejorando la absorción del hierro también. Oye, está de moda ahora en Guayaquil y en muchas partes del mundo ponerse sueros a la avena de vitamina C. Claro, las megadosis de vitamina C que luego vas y mixionas la megadosis también de vitamina C. Porque el cuerpo va a absorber lo que requiere. Es que la gente no entiende todavía que la vitamina C entresale. Claro, exacto. Porque es una vitamina hidrosoluble. Hidrosoluble, igual que la B. Igual que la B. Tendiendo verdaderamente bien y luego haces esa. Pero ellos creen que… Es que no tiene sentido. No tiene sentido, claro, porque te colocas esa megadosis y lo que haces es luego orinarla. Claro, es que no hace nada más porque es la vitamina hidrosoluble. Hidrosoluble. Ahora, en el caso de la vitamina B sí podría ser entendible, por ejemplo, que tengas problemas neurálgicos. Claro, pero deben de ser puntuales. Ahora, el uso y abuso de eso también genera que simplemente lo que hagas es desperdiciar el dinero. Bueno, yo me encuentro todo el tiempo peleando con la gente en las farmacias porque la señora va y pide vitaminas para que engorde. El niño está flaco, deme vitaminas. Las vitaminas no engordan. No, definitivamente que no. Lo que va a engordar es la cantidad de azúcar libre que tú le estés ingresando al cuerpo y la inactividad física. Lo que yo siempre digo es que más importante que limpiar es no ensuciar. O sea, y más importante que hacer una dieta es comer bien, en realidad. Eso es lo que debes de enfocar. Bueno, entonces, aprueba el encebollado. Sí, está bien. Vamos con los ceviches porque también es algo que la gente come aquí cantidad, ¿no? El ceviche camarón, el ceviche camarón con chaval. Bueno, el camarón, de hecho, mucha gente también lo degrada y dice que es como decir las cucarachas del mar. Es que son filtradores, la verdad, pero es la función que tienen ellos. Ahora, también lo correlacionan, comer camarón como que se me va a elevar el colesterol en sangre. Cuando ya sabemos que no existe un alimento como tal o específico que te eleve ese colesterol en sangre. Claro, y si es el colesterol. Es el endógeno que nosotros mismos producimos a través del hígado. El 70% de nuestro colesterol es producido por el hígado. Claro. Ese sí que nos va a producir una alta de colesterol y para eso debemos de trabajar justamente en el periodo reabsortivo e ingresar fibra a nuestro cuerpo. Entonces, fibras como cuáles, como avena, por ejemplo. Avena, alimentos integrales, almidones, etc. ¿El pan integral? El pan integral hay que saber porque yo aquí en Guayaquil, específicamente en Guayaquil, no he visto un pan integral bueno. ¿Qué es lo ideal? Que en las panaderías tú te acerques y le digas al panadero, me puede hacer un pan integral y yo le pago. Es lo que, por ejemplo, en Europa se lo hace. Y ellos te lo realizan con harina integral de trigo. Pero aquí actualmente no existe un pan bueno integral. ¿Ni a unos extranjeros? Hay uno, he revisado uno, no voy a decir la marca, pero hay uno que me parece bien. Ahora, ¿cómo contrarrestar? No quiero decir con esto que no puedan comer pan. ¿Cómo contrarrestar eso? Colocarle más volumen, por ejemplo, vegetales a eso. O sea, si ya consumen un pan blanco refinado, pues agregale un poco de vegetales que sean de colores, al menos mínimo tres colores. ¿Para qué? Para que contrarrestre un poco esa harina refinada. ¿Cómo luchamos culturalmente? Bueno, no me lo vas a decir, tú eres nutricionista, no eres sociólogo, pero culturalmente la gente pues le encanta comer chatarra, ¿verdad? Entonces, hamburguesas, ají, hot dogs. Claro, ahora antes, justamente estaba revisando una vez más, en Sanud es mi apoyo, la verdad, en esas encuestas, porque es la única que tenemos en Ecuador. Y nosotros, la población, el 66% de la población consume comida rápida los siete días de la semana casi. Y sobre todo, los estudiantes de universidad. Ellos son los que más focalizan la alimentación en comidas rápidas. ¿Por qué? Porque colocan excusas bajo mi punto de vista, por ejemplo, el tiempo. Le decimos, no, es que no hay tiempo y necesito comer rápido. Pero, espérate, primero planifícate y anticipate la situación. Correcto. Yo me planifico y vengo acá y yo sé que voy a salir una de la tarde y yo ya me he anticipado y he traído un poco de fruta y frutos secos. ¿Qué es lo mejor de consumir frutas y frutos secos? Que ya estás desplazando otros alimentos que son insanos, como por ejemplo, comerme una pizza o una hamburguesa. Eso es lo mejor de consumir frutos secos y frutas, no tanto ellos. Y vas negociando con tu cerebro, ¿no? Exacto. Y ya me voy yo mejorando en mis hábitos y sobre todo en elecciones. Bueno. Justin, te quiero agradecer por tu amabilidad de venir. Ustedes pueden haber observado, amigos y amigas, escuchado, la facilidad con que Justin explica la parte nutricional. Entonces, te agradezco mucho por haber venido y poder, digamos, orientarnos con tus conocimientos acerca de la nutrición. Amigos y amigas, gracias por escucharnos todas las semanas. Prometo que siempre vamos a tener mejores y mejores profesionales que desde la Católica puedan orientar a la gran comunidad en Ecuador y en todo el mundo. Un abrazo enorme. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!